Estamos en Libres les Queremos, el programa radial de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, y estamos con Pedro Peretti, él es productor agrario, intelectual, escritor, ha sido muchísimos años dirigente de los campesinos medios de la Pampa Húmeda, nucleados en la Federación Agraria Argentina. Y en verdad, como les vamos a contar, nos conocemos desde hace, no sé, 40, 40 y pico de años. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, José? Un gusto, un placer. Hace muchas décadas que nos conocemos. Sí, sí. Ya vamos a ir contando cosas que algunas no se saben mucho. No, la primera pregunta, motivado por este escándalo de los alimentos encerrados, secuestrados, me surge una pregunta previa, ¿no? ¿Cómo es posible que en la Argentina haya hambre y desde hace por lo menos 20 años, no sé, no quiero poner cifras, pero decenas de miles de argentinas y argentinos tienen que comer en comedores comunitarios? Pero, digo, es tan brutal la situación que en vez de asustarnos porque haya comedores comunitarios, ahora nos tenemos que alarmar porque les roban la comida, digo, ¿no? Pero como que me preocupa que desaparezca la primera pregunta. ¿Por qué hay comedores comunitarios en la Argentina, Pedro? Mira, hay varias cuestiones que reflexionar ahí sobre el tema. El hambre en el mundo y en la Argentina es el mejor ejemplo de eso. Nunca tiene que ver con la producción de alimentos. Siempre tiene que ver con la distribución de la riqueza. Monseñor Helder Cámara decía en un viejo librito, en el grito del tercer mundo, que está por ahí, que lo estaba viendo el otro día, decía, ¿de qué sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? No hay ninguna región en el mundo, en el mundo, que no produzca los suficientes alimentos para alimentar a su población. Después vienen las cuestiones que tienen que ver con el salario, con que la alimentación está directamente vinculada con el salario. Y después tiene mucho que ver con los modelos agroexportadores. Son economías que se han hecho mirando los mercados europeos o mercados asiáticos y que no reparan en su mercado interno, que no le interesa que la gente coma. Pero el problema de la Argentina es un problema clarísimo de distribución de la riqueza. La Argentina es el único país en el mundo que produce y exporta absolutamente todo lo que come, no un producto, todo. Y además depende de esos dólares para el desarrollo de su economía interna. Entonces, bueno, acá hay varias discusiones que tenemos que dar fundamentalmente en torno al tema de la Argentina durante toda la década, a partir de la década del 40, desarrolló toda una estructura junto a la nación de grano, junto a la nación de carne, Corporación Argentina de Productores Ganaderos, que tenía 12 figuríficos, el Instituto Nacional de Yerba Mate, la Junta Reguladora por Producto, en fin, una serie de instrumentos que les permitía administrar la extensión entre los precios internacionales y los precios internos. Si en el precio interno estaba muy barato, bueno, ¿qué hacía? Compraba para que los productores no tengan quebrantos. Si en el mercado internacional estaba muy caro, le pagaba a los productores un poco menos para que los consumidores no se vieran perjudicados. Administraba esas tensiones y eso funcionó bastante bien hasta que en la década del 90, un señor que se llamaba Menem, otro señor que se llamaba Cavallo y otro señor que se llamaba Felipe Solá e hicieron bosta todo eso. Rompieron todo. Y entonces ahora estamos inerme frente a las tensiones del mercado internacional, del mercado local, de los monopolios, de la irracionalidad logística que tiene la economía agraria. En fin, podríamos seguir hablando hasta el hartazgo, pero lo cierto es que el hambre en la Argentina y en el mundo no tiene absolutamente nada que ver con la producción de alimentos. Vamos a contar a la audiencia algo que se sabe poco. Bueno, Pedro fue dirigente de la Juventud Agraria, de la Federación Agraria. No me acuerdo qué cargos había, porque estamos hablando de 1979 o 1980. Los dos estábamos dando vueltas por Rosario. Yo había salido de la cárcel en el 78 y fui a Rosario y Pedro venía de la chacra del padre hasta Rosario. Se organizó un encuentro juvenil agrario que permitió a las fuerzas de los organismos de derecho humano que actuábamos en la semi-clandestinidad para ser generosos, de repente emerger, aparecer en los debates, en teatros y actividades. Muchas veces pensé en esos eventos, creo que te lo escuché decir alguna vez, pero este proceso de transformar a los productores agrarios, a los campesinos, a los chacareros, les decíamos todavía en aquella época, en especuladores financieros, gente que termina alquilando su tierra y en vez de levantarse temprano, te acordás que daban el pronóstico, la temperatura, la humedad, ahora por internet mira la cotización en la bolsa de Chicago, etc. ¿Vos que lo viviste, digo, lo viviste y lo vivís presencialmente, ¿cómo ha sido ese proceso realmente de cambio social? Y bueno, vino de la mano del proceso de la incorporación de la soja, del monocultivo de soja inducido, de la sojización en la República Argentina a partir de la década del 90, o sea, con la caída del muro Berlín y la incorporación de China al OMC, Argentina en esta segunda división internacional del trabajo, pasó a ser proveedora de forraje para los cerdos y las aves chinas, para sostener el proceso de urbanización en China, que urbanizó millones de campesinos para modernizar su sector agrícola. Ese proceso indicó que la Argentina tenía que proveer la soja, y para proveer la soja había que arrasar con la chacra mixta, que era el instrumento central de la colonización agraria argentina, ese chacarero tradicional, que la mitad de su campo era ganadería, la otra mitad agricultura, y que iba rotando los cultivos, y que proveía el consumo de cercanía, y que tenía una relación amigable con el medio ambiente, y que cuidaba la tierra, y que cuidaba su chacra. La pulverizaron. En 10 años se sojizó la Argentina, se sembró soja hasta abajo de las plantas, no hubo lugar en donde no invadiera la soja, se deslocalizó la producción hortícola, la producción de aves de corral, y bueno, y todo fue un desastre, y el productor que no quebró y se fundió, se transformó en rentista, el pequeño productor. Y hoy, la Argentina casi carece de productores agropecuarios, quedan muy pocos chacareros, muy pocos chacareros, y apenas un grupo de 10 o 12 mil empresas agropecuarias, explican el 80% de la producción de soja de la República Argentina. Te voy a decir una cosa, volviendo al punto anterior, acabo de hacer memoria, y lo tengo ahí, después te lo voy a mostrar. Yo fui parte de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que vos tantos años presidiste, y por tanto luchaste. Fui miembro del Comité de Presidencia, acá de Santa Fe, con Fidel Toñoli, me acuerdo que, y del Gordo Zap, personaje extraordinario. Sí, Fidel era el abuelo, bueno, es el abuelo del diputado, Eduardo Toñoli, de Levita, cuyo papá fue desaparecido. Bueno, y tengo mi primer libro, vos sabés que yo tengo casi 14 libros publicados, ahora voy a publicar mi libro número 14, mi primer publicación, fue un trabajo que se llamó Los Derechos Humanos y el Hambre. Los Derechos Humanos y el Hambre. Me acuerdo que fue un seminario, mirá, y no sé si yo no fui con el auspicio de la Liga, ese seminario, fue en la década del 80, pero no me acuerdo bien, ahora después me voy a fijar. Así que tenemos una larga relación en el tema hambre, alimento, derecho humano, y lucha en contra de la dictadura. Sí, nada, y sobre todo porque habitamos, bueno, yo ahora no, pero mantengo mis raíces santafesinas, una provincia que, nada menos que, al comienzo del siglo XX, hasta gestó una especie de revolución, digo, dicho en términos actuales, contarles a la gente que los campesinos de la provincia de Santa Fe hicieron una revuelta, el grito de Alcorta, exigiendo cambios en el modo que le enfrentaban la tierra, parece un cuento de otro mundo, ¿no? Bueno, hemos escrito, después te voy a decir llegar, yo escribí tres tomos sobre el tema del grito de Alcorta, sobre el grito de Alcorta, la fundación de la Federación Agraria Argentina, y el asesinato de Francisco Netri, es un proceso extraordinario, extraordinario, y es uno de los procesos más citados, es uno de los hechos históricos, más citados, en la política y en la historia argentina, y más tergiversado, y menos conocido, tremendamente tergiversado, todo orientado a disminuir y ocultar directamente el valor de las ideas socialistas y anarquistas en esa sublevación, parecía que era una sublevación hecha por dos curas, que eran los dos de derecha, y que no pasaron ni por la esquina del grito de Alcorta, ni por la esquina, y su hermano, que fue el abogado Francisco Netri, el asesinado, era un ateo militante, ateo militante, pero bueno, así se escribe la historia, querido. No, es muy importante, porque de repente algunos se preguntan, este famoso, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, llegamos hasta aquí por un proceso histórico, no solo porque hay celulares, yo el otro día, a raíz del triunfo de Claudia, Shembaum en México, me reía y le decía a Tilio Borón, parece que no hay celular en México, porque todo se explica con los celulares, bueno, los procesos históricos son más complejos, y el aval de un amplio sector de lo que hoy es el peronismo, el menemismo, en su momento, la ilusión, ¿no?, de que la soja nos iba a salvar, como ahora es Vaca Muerta, ¿no?, pero en ese momento ir a la soja y efectivamente, ¿no?, la transformación de la soja en un commodity que crece porque un país que había hecho una revolución como China empieza a comer, en realidad, porque empieza a sacar a millones de la pobreza extrema y directamente a comer, ¿no?, la soja argentina se transforma en cerdo, en China, ¿no?, en el aliento principal de ellos, ¿no? En este esquema, ¿qué se pudo haber hecho desde las secretarías de Agricultura Familiar y se desaprovecharon estos años en que hubo, bueno, había secretaría, había cierta, no sé si respaldo, pero bueno, cierto espacio para disputar estos sectores, ¿no? Y ahora... Pero lo que pasa, José, se podría haber hecho mucho, yo pienso que no se hizo nada, pero en un momento, el problema central que tenemos nosotros, el campo nacional y popular, es que el campo nacional y popular hace 70 años que no discute política agropecuaria, hace 70 años que compra los instrumentos y las medidas que le brinda el neoliberalismo agrario, que va al almacén con el libro escrito por el almacenero, hace 70 años, la última vez que se discutió en serio en este país política agropecuaria en el sector nuestro, fue en la década del 70 del siglo pasado, estaba Perón vivo, Giverti, Gelbar, que se discutió delante el proyecto de la ley agropecuaria y la renta normal y potencial de la tierra, fue la última vez, después de ahí, abdicamos de discutir la política agraria, la tercerizamos, la cedimos, nunca manejamos la política agraria, nunca la política condujo a la política agropecuaria, nunca, hicimos macanas como la de la 125 que fue un error, un error que estamos pagando las consecuencias hasta el día de hoy, así como la Federación Agraria traicionó la causa nacional y popular pasándose al bando del enemigo, el kirchnerismo cometió el error de la 125 que fue una resolución mal hecha que tenía fallas increíbles reconocidas por los autores, por los todos en principio y el otro día se lo dijo Cristina adelante de todo, no sé si ustedes se repararán de acordar la anécdota cuando le dijo la 125 se le echó cara, casi me hacen poner el país de sombrero dijo en la plaza de mayo por una resolución mal hecha ahora bien el campo nacional y popular a partir de la resolución 125 tendría que sacar un montón de conclusiones no glorificar el error porque hay una diferencia cualquier gobierno y cualquier ser humano comete un error en la vida ¿está claro? ahora una cosa es cometer el error otra cosa es glorificar el error decía Mao Zedong un error analizado correctamente es la base del éxito la federación agraria y BUSI no cometieron un error cometieron una traición que eso es otra cuestión es otro grado de responsabilidad ¿eh? fundamentalmente cuando terminó la 125 que en vez de dedicarse a tratar de reconstituir los lazos con el gobierno popular y rechazar todas las ofertas que nos hizo llegar Néstor Kirchner para hacer un arreglo se dedicó a hostigar y a tumbar al gobierno en una actitud golpista a favor de la derecha eso es grave tratemos de darle elementos históricos a todos yo no sé si muchos se acuerdan que la Federación Agraria Argentina para finales del siglo XX integró junto a la CTA el Instituto Movilizador y Amplias Fuerzas Populares el movimiento contra la pobreza que fue uno de los organizadores de la enorme movilización popular que va a terminar en diciembre del 2001 perdón perdón antes que eso previo a eso como antecedente de eso hicimos junto con el Instituto Movilizador la CTA APIME y la Federación Agraria el Congreso del Trabajo y la Producción no sé si vos te acordás sí 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 y después se forma el bueno el Frente Contra la Pobreza el Frente Contra la Pobreza que eran millones de firmas ¿no? entonces creo que sí que no era obligatorio ni mucho menos que esa Federación pasara pasara para el otro lado creo que que la falta de la idea más elemental de la política que es entender que siempre siempre que se suma resta y siempre que se resta suma el tema es decidir qué sumamos y qué restamos ¿no? Mirá fue un complejo fue un proceso muy triste y doloroso José yo hace un mes fui a pagar mi cuota de Federación Agraria Argentina hace 43 años que soy socio ininterrump soy la persona viva que más años lleva tiene de socio de la Federación Agraria Argentina para mí es un dolor increíble si vos fueras a la Federación Agraria Argentina hoy y te dieras cuenta en qué está convertido eso se te caerían las lágrimas porque no sólo no existe más no sólo es todo trucho no sólo nada sino que a su vez está todo puesto a disposición de servir a los intereses de la oligarquía terrateniente de este país es una traición muy grande ojo muy grande algún día deberán responder ante la historia algún día porque todos cometemos errores como te dije anteriormente vos decís bueno pero perete ustedes al final que hicieron para frenar eso hicimos algo pero no pudimos no tuvimos la altura no nos dio el cuero no nada pero quedamos en lo posible dentro del espacio nacional y popular y peleando por esa bandera nos habremos equivocado o no ahora cuando te pasaste de vereda hermano cómo volvés de eso y eso es lo que le pasó a los dirigentes de la Argentina han defendido han defendido lo indefendible José lo indefendible se han sacado fotos con Millet han bancado a Millet han bancado a Macri han sido candidatos a las listas de Macri han sido funcionarios de Macri son traidores no tienen otra palabra si lo que yo siempre trato de no de justificar ni para nada condeno absolutamente pero creo que hay una relación entre esa transformación de la vida del productor agrario de eso que graficaba de levantarse a escuchar el pronóstico atmosférico climático a estudiar la bolsa de Chicago en donde se genera una cotidianidad que va a terminar expresando Millet o sea lo que yo creo es que Millet no surge de la nada sino que Millet viene a representar un espacio preexistente no es cierto que no represente a nadie representa a un sector que se ha enriquecido a costa del trabajo y en este caso del hambre de los argentinos porque creo que nadie podía ignorar que transformar el mapa de los cultivos argentinos de modo tal que desaparecieran las chacras las huertas que los tambos se convirtieran en una proeza todo para bueno yo he visto soja en 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 Formosa he visto soja en Jujuy no sé no sé dónde no hay soja pero no podían ignorar que eso iba a traer un grave costo para el pueblo argentino y creo que ya se habían transformado en hombres de negocio que ya no producían tomates o espárragos sino que lo único que les interesaba era monetizar y monetizar y aumentar el y ese es el planteo filosófico que le hace la derecha a los actuales productores de los pecuarios productor o financista la idea es transformarlo en un financista para que el tipo aprenda la la producción agraria que no está vinculada con el mercado interno sino que vos sabés que las hojas exportan el 97% y el maíz exporta más del 50% es una forma de de acceder a los billetes verdes para transformar el negocio financiero es una forma de entre comillas fabricar verdes para después ponerlo a jugar en el sistema financiero está absolutamente desvinculado de su labor como proveedor de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación son dos cosas distintas a eso si la gente come o no come es un dato secundario lo importante es juntar soja y de esa soja manotear el verde y esa verde o fugarlo o hacerlo funcionar el circuito financiero hablando de oportunidades perdidas y de errores no forzados Vicentín la posibilidad de haber transformado eso en una empresa testigo ¿tenía realmente importancia o era solamente una cuestión propagandística? digo si se hubiera mantenido la idea de transformar a Vicentín en una empresa testigo de la compra de alimentos y de cereales ¿algo cambiaba? y era un paso gigantesco pero cambiaba en las cuentas fiscales no solo en la soberanía y seguridad alimentaria también en las cuentas fiscales de la nación ¿vos sabés lo que significa tener una empresa testigo? se calcula que la elevación por precio de transferencia es entre 1800 y 2400 millones de dólares al año si tenés voluntad fiscalista si tenés voluntad de cobrar impuestos para mejorar la calidad no solo el déficit fiscal sino para mejorar la calidad de vida de la población mirá que oportunidad tenés ahí y además tenía una una empresa testigo en materia de alimentos que era brutal por el tema la posición que tenía en el tema de aceite una de las principales aceiteras de la Argentina tenía posición con un figurífico muy importante tenía tres o cuatro productos la Argentina tiene que resolver ahora cuatro o cinco cosas elementales en materia de alimentos el precio de la harina el precio de la carne el precio del aceite son claves harina aceite vos sabés que la harina el 90% el harina es un consumo social y el asado es un consumo cultural ¿está claro? son dos bienes son dos precios y dos bienes de alto contenido político que expresan la insatisfacción democrática como nadie el trigo pone y saca gobiernos de hace cinco mil años el precio del trigo no se lo puede descuidar entonces vos tenías en Vicentino un instrumento extraordinario extraordinario para manejar precios de trigo para manejar el precio del aceite para manejar el precio de la carne para testear el precio de la carne y para tener un control del comercio exterior un control para saber porque si vos tenés sos Vicentino y tenés en el estado y tenés el 10% del mercado y pagás 100 pesos de impuesto si vos sos Cargill y tenés 20 no podés pagar 5 pesos de impuesto me está currando y eso era el gran miedo que ellos tenían a ellos no les importa una mierda de la estatización de esto les importaba que no hubiera una empresa testigo era clave para ellos pelearon y pusieron plata a los periodistas están los allanamientos están los nombres de los periodistas para desprestigiar a las figuras que planteaban a Vicentín como empresa testigo entonces querían desacreditarlo a nosotros ahí estaba querían desacreditarlo a Delfrade a Lozano a Mempo están los nombres de los compañeros que querían desacreditar así es bueno creo que empezamos a entrarle un poco más en profundidad a este tema del hambre y te prometo que vamos a armar un programa especial para reconstruir la historia del movimiento de Derecho Humano en Rosario que es que es muy importante este el local de la liga en Ricardones 78 era el segundo en el país o sea había dos uno en Callao Corrientes y el otro en Ricardones 73 78 yo tengo una cosa yo he pasado horas en ese local pero tengo una documentación histórica tengo una carpeta muy grande con un montón de documentos y de hechos y de fotos certificando un montón de cuestiones parte de esa la he publicado en un libro que hicimos con varios compañeros que escribió en ese momento también Sergio Schilman que estaba vivo sobre el movimiento de juventudes políticas que nació al amparo de las organizaciones de derechos humanos así es así es sí sí y al menos en Rosario lo que era la coordinadora de juventudes políticas se transformó en el seminario juvenil de la asamblea permanente por los derechos humanos con unos personajes Rubén Naranjo el que era ahí lo cuento todo tengo los documentos del primer del primer evento público que se hizo en Rosario que lo coordinó Carlito Ochoa no sé si te acordás sí historiador y marinero historiador y marinero así es Carlito Ochoa y el padre Guido Bergonzi así es sí sí yo estuve en esas primeras actividades bueno claro nos vamos a anticipar la la historia un gustazo siempre tu participación y más gusto todavía como diría Neruda nosotros lo de entonces seguimos siendo lo mismo y eso eso es la la alegría mayor que podemos mostrar abrazo grande un gran abrazo vos sabés que te respeto mucho te quiero mucho y valoro mucho toda tu lucha así que un gran abrazo y salud y cosecha para todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando gran abrazo gracias gracias Adiós.